Bueno damakinos, aquí estamos en un nuevo gameplay A ver si se calla esto, cállate la boca, cállate la boca, perfecto Bueno, habréis visto un ligero cambio en el mapa Como por ejemplo, creo que teníamos esta ciudad Hemos conquistado Kexem Tan y Kala Fuera de cámaras Es que me estoy dando cuenta de que llevamos un porrón de vídeos de este juego Y bueno, básicamente las conquistas de la ciudad son exactamente las mismas Y yo lo que quiero es que veáis como es el final del juego Porque yo tampoco lo conozco O mejor dicho, entre comillas, no lo conocía ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque se me ocurrió que después de conquistar Kala y que se empatan Este nombre no lo he puesto yo, ¿vale? Suena... ha puesto por mí O sea, ha puesto por mí, pero no, no lo he puesto yo Después de conquistar eso, pues pensé Venga, conquisto Freeland, conquisto el este Mira, este también lo ha conquistado, Harta, ¿vale? Pues eso, conquisto toda esta isla grande Y ya solo me quedaría para conquistar dentro de cámaras Este cachito de isla A ver si carga, carga, carga Bueno, mientras carga textura Pues este cachito de isla que es verde, ¿vale? Y yo pensé, vale, pues este cachito de isla lo conquisto dentro de cámaras Y así el gameplay queda interesante ¿Qué ocurre? Pues que me he dado cuenta de que, bueno Conquisté Freeland Y como Freeland es la capital con la estrellita Que es la capital del imperio... Bueno, de la civilización verde Pues en el momento en el que la conquistas Como ya no quedan restos de civilizaciones Ni tampoco sus capitales, ni nada Porque han pasado a ser mías Pues automáticamente me dan la victoria a mí Por victoria aplastante, ¿vale? Así que lo que voy a hacer es conquistar Jim Bomba dentro del gameplay de hoy Y Freeland también dentro del gameplay de hoy Como veis, vamos a hacer bastante cosas Vamos a cambiar los turnos Este lo vamos a dejar aquí preparadito ¿Vale? Ahí durmiendo Tú también ahí durmiendo Vamos a empezar a subir tropas Por ejemplo, este lo podemos poner por aquí ¿Vale? Este no lo podemos mover Venga, cambiamos de turno Esperamos a que los verdes nos ataquen Porque seguramente nos vayan... Vale, este lo tengo que retirar un cuadrito Para que no me hieran a esta unidad ¿Vale? Venga, 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 venga Vamos a ver que yo estoy seguro De que podemos hacerlo Tú, avanza Vale, vale O sea, estoy casi seguro De que en uno o dos gameplays Lo tendremos hecho Venga, pues vamos a avanzar Este... Esta nave, como os dije Podía cruzar encima de los desfiladeros De hecho estaba encima ¿Vale? Y por eso hemos podido cruzarla Pero bueno, vamos allá Vale, hemos dicho Retiramos uno Retiramos uno ¿Vale? Después Este Pues podemos Este va a subir para atacar a esta gente ¿Vale? Entonces lo que quiero llevar Son las unidades de a pie Que van a empezar a moverse Para ir hasta la zona De la ciudad esta ¿Vale? Perfecto Mmm... Vale Y este viene por aquí Perfecto ¿Vale? Y este seguimos subiendo Vamos a ponerlo aquí A este A este Lo vamos a poner aquí Este no lo podemos mover Vale Pero podemos subirle el nivel Este Podemos subir aquí Hay otro que ha subido de nivel Que es este Que le falta un poco de cura Y como va en movimiento Le vamos a curar Este se va a quedar ahí durmiendo ¿Vale? Otro que se queda ahí durmiendo Y esto que son Estos son misiles Pues los misiles Me interesa traerlos para acá ¿Vale? Los misiles 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 Vamos a traerlos Y los vamos a poner Aquí En esta zona de aquí Muy bien ¿Tú qué haces? Que no estás trabajando Vale Si estás trabajando ¿Vale? Seguimos trayendo más tropas Esta la podemos dejar aquí Porque ya no tiene sentido Y vamos a ver Podríamos traer El vehículo De los misiles Por aquí atrás Rodeando Y traerlo por ahí detrás ¿Vale? Y yo creo que Vamos a cambiar de Esta unidad La que usamos Para conquistar cala Duerme Duerme Y cambiamos de turno Y yo mientras Orbito de agua Mira esto que Ha entrado alguna unidad enemiga O bien militar O algún trabajador En nuestro territorio Y ahora le vamos a dar Caña ¿Vale? Vamos a ver ¿Dónde está? Vale Es esta Pues Lo vamos a dejar en paz Porque Es un trabajador Y los trabajadores En este juego No hacen gran cosa Sinceramente ¿Vale? Este aquí Después Este Sigue avanzando Tú Sigues avanzando ¿Vale? A ti te ponemos aquí Y a ti te ponemos detrás ¿Vale? Una cosa Así En realidad Ahí no me van a acabar Tantos barcos Pero bueno Vale Esto lo dejaríamos tal que así Y seguimos subiendo Hasta esta zona Ahí estamos Unidades Y Espérate 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 Duerme 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 Ahí Duerme Otro Y Teníamos por aquí El vehículo grande Que vamos a ver Dónde está Vale Este lo que pasa Es que creo que también puede subirse Incluso por encima de las montañas No Vale Pero por encima de los desfiladeros Y eso Estáis viendo que sí circula Con lo cual De puta madre Porque Este cachito de mapa Por ejemplo Era bastante difícil Conquistar esta ciudad Si no teníamos un cacharro de esto Porque está prácticamente rodeada De De cosas ¿Vale? Vamos a Darle a construir algo Pues yo que sé Tatatatatata Industrial ¿Vale? Cambiamos de turno Y esperamos a que nos ataquen Seguramente ataquen a este O algo de eso Alerta intruso Vale Me toca a mí No me han atacado Impresionante Vale Pues como estamos moviendo A este Vamos a seguir moviéndolo hasta aquí Esta está aquí ¿Vale? Tú Subes A ti te vamos a dar Control automático Explora automatizado ¿Vale? A ti Es que tampoco quiero poner Muchos controles automatizados Porque si no A lo mejor me conquistan esta ciudad Sin que ustedes lo veáis Tampoco cambia mucho Que lo conquistemos nosotros Que lo conquiste el ordenador ¿Vale? Otra cosa que tenéis que tener claro Venga Sacamos la El vehículo de aquí Ahí estamos Y en el siguiente turno Ya podremos arrearle Así que lo que vamos a hacer es Son Aquí Muy bien Vienes Quieto Quieto Dispara ¿Vale? Estos Barcos de aquí dentro Los voy a dejar ahí paraditos ¿Por qué? Pues porque he pensado que Los voy a usar Para atacar Freeland Y vamos a usar A estos otros Para atacar El Bomba este ¿Vale? Por cierto Perdí ya Lo que era El Bueno A lo mejor Lo que yo quería hacer No se puede hacer Pero bueno Que perdí Vamos a dejar hasta aquí Vale Venga Cambiamos de turno Que perdí Claro Como lo he movido un poquito Que perdí El El Portaaviones ¿Vale? En realidad No porque perdí Era el portaaviones Sino porque perdí Oye Y este vehículo Casi parado Ahí Fortifica Y yo creo que ya está ¿No? Tú no puedes hacer nada Venga Continúa Que perdí El portaaviones No porque perdí El portaaviones Sino porque se cargaron A Me cago en la leche Pues a lo mejor No ha sido buena idea ¿Dónde me estás llevando? Vale Agentes secretos Inactivos Entramos Elegir operación Espérate Este está En una base enemiga Con lo cual Podríamos darle Pues yo que sé Algo que nos dejen 60 turnos A montar red ¿Vale? Y tú Quita esto de aquí Le damos a Eh ¿No me deja volver a casa? Bueno Vamos a dejarlo de Los mierdecillas Esto Y abrimos fuego ¿Vale? Avanzamos esta unidad también Abrimos fuego Y con el otro barco Abrimos fuego Como estáis viendo Los barcos son Bastante Bastante Importantes Y Vamos a atacar Con esta unidad De a pie Tú Te vas a quedar Ahí fortificado ¿Vale? Bueno Pues si no una unidad La otra ataca A mi me da igual Ataca con una unidad Que con otra Y con suerte Podremos entrar No No entra No entra Pero casi ¿Vale? Sacamos la unidad Del agua Y entramos A cambiar de turno Y va a acercar otro barco Para endiñarle a la ciudad Podríamos haberlo hecho Pero creo que no hace falta Hemos perdido Creo que son dos barcos De acuerdo Alerta intruso Vamos a ver Me toca Me toca Me toca Me toca Me toca Vamos a ver ¿Dónde está el alerta intruso? Pues mira Si le damos aquí Disparamos Los trabajadores Curiosamente Tienen un protector de escudo Bastante interesante Yo creo que lo hacen así A ti te curamos entero ¿Vale? Fuego Y Fuego Venga Nueve minutos Y esta ciudad conquistada Vamos Vamos Si, si, si No, no, no Déjame en paz Vamos a ver Tú Al ataque Ahí Venga Cárgatelos Y entra Entra, entra, entra Entra, entra Ahí estamos Ciudad nuestra Le vamos a dar A reazar la ciudad Porque no me interesa Tenerla Y en determinados 14 turnos Desaparecerá esa ciudad Del mapa ¿Vale? Vamos a seguir moviendo El vehículo Hasta aquí Vamos a empezar a mover Tropas de a pie Para que El tema este Pues nos vaya bien ¿Vale? Empezamos la invasión Así me gusta Venga Primero las tropas de a pie Porque son las Menos útiles ¿Vale? No por nada Sino porque Son las más fáciles De mover Las más fáciles De recuperar Y tiene muchas historias ¿Vale? Bueno Vamos a mover Este hasta aquí Y este Hasta aquí Porque nos vamos ¡Eh, eh, 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 eh! Bueno, pues Cárgatelo tú ¿No puede? Qué fuerte A ver Espérate, espérate, espérate Ataque Ataque Freelan Freelan Que es Freelan Empezar a atacar Obviamente ¿Vale? Venga Que antes de Joder, 15 minutos No creo que en 15 minutos Conquiste dos ciudades Estaría muy bien Y también Tengo bastantes tropas A todo hay que decirlo ¿Vale? No sería una Super hazaña Pero sí que estaría bien ¿Vale? Pues como hemos empezado Acercando tropas Lo que vamos a hacer es Le falta uno de movimiento ¿Vale? Abre fuego Eh, 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 espérate Esto está a dos cuadritos Con lo cual Este se va a quedar ahí quieto ¿Vale? Y este va a empezar Abriendo fuego Contra esto Ahí Eh, ¿por qué no abre fuego? Me cago Este barco Me lo van a destrozar Porque está Me cago en todo Está muy 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 mal posicionado Pero bueno Esto es lo que hay, chicos Las cosas a veces salen Como se quieren Y a veces no ¿Vale? Este lo ponemos aquí Eh, podemos desplegar Este lo vamos a dejar ahí quieto ¿Vale? Eh, dormir Y otro barco que más No, este no es un barco Este es una persona Así que vamos a ponerla ahí ¿Vale? Seguimos desplazando tropas Ahí estamos Y seguimos desplazando tropas Ahí estamos Y yo creo que incluso Mira, chicos Me voy a dejar de tontería Atacamos a distancia O sea, a saco Venga Uno Dos Y... Vamos a ver A ti también te podemos acercar hasta aquí Y a ti te podemos acercar hasta aquí ¿Vale? ¿Vale? Y a ti te podemos acercar hasta aquí ¿Vale? A ti no te podemos desplegar todavía ¿Vale? Vale, 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 vale Investigación Pues desarrollo social mismo Tu colocación Fortificar Eh, otra unidad más Pues esa unidad se va a venir aquí Otra que es un trabajador Pues nada Si es un trabajador fuera Tú abres Tú despliegas Y... Te pones en protector de escudo Y... Adelante Venga Trece minutos Y si pasa... Bueno, no tiene que pasar de turno Me atacará Sí, sí, sí Me va a dar Una ciudad A cambio de que no la ataque Le voy a dar rechazar Porque yo lo que quiero Es que conquistemos ya su imperio Vale Lo que ha pasado Era lo que tenía que pasar Pero vamos Que esto En este turno cae Yo creo que no le da Para otro turno más Vaya Hay uno Hay otro Hay otro Vale Tú despliegas Y espero que el despliegue No me valga un turno Vale Dispara Este sí le quita bastante vida Más o menos hasta aquí seguramente Ahí estamos Digo, me va a dejar por mentiroso Pero no Venga Atacamos con esta unidad Y después con la otra Que es doble Y tendrá más daño En teoría Más o menos Por aquí Sí, más o menos Vale Y ahora empezamos a atacar Con los da pie Que los da pie Los primeros ataques No me funcionarán para nada Simplemente van a seguir Debilitando la ciudad Ah, pues no Mira, segundo ataque Y ya entramos dentro de la ciudad Pues la ciudad es nuestra, chicos Gameplay acabado Mira qué bonito Mira qué bonito Y... Me callo En los anales de la historia Y ha de hacerse en solitario Bueno pues chicos Esto se ha acabado ¿Veis? Victoria por dominación Realmente si le damos a Solo un turno más Probablemente lo que me digan Sea cuando terminemos ya Con la última ciudad Me dirían algo así como Victoria por Aniquilación total de los enemigos O algo así, ¿no? Pero bueno Básicamente si habéis estado Escuchando lo que ha dicho El juego Esto A día de hoy Funcionaría tal cual ¿Por qué? Pues porque a día de hoy Tenemos el gran problema De que tenemos Un enorme sentimiento Nacional Ya sea por nuestro país O por un país Que nos inventemos Como por ejemplo Está pasando ahora con Cataluña Que quieren separarse de España Y crear su propio país Y vale Si lo veo chupi guay Pero eso es un grave problema No porque se separe de España Sino porque lo que estamos es Vamos a ver Es un mundo Vivimos en un mundo Globalizado Donde realmente Los países no tienen cabida ¿Vale? Simplemente como forma de control Del terreno y demás Sí Pero no como forma de separación Que es lo que están haciendo Muchos políticos Están diciendo Están creando sentimientos De separación Para empezar Tendríamos que empezar A tener un idioma unificado O algo así Que realmente crease Una cierta unión Como planeta Porque ahora tendremos Que empezar a pensar Que somos un planeta Y no un país Y ahí creo que está el error El país es algo prehistórico ¿Vale? Igual que en la prehistoria Existían los Los clanes A día de hoy Ya no se hablan de clanes Siguen existiendo No os creáis Que no siguen existiendo Los clanes ¿Vale? Siguen habiendo familias Que se reúnen Y todo eso Y esos son los antiguos clanes Pero a día de hoy Bueno En la edad media Eso creció Los clanes creció Y se formaron Los países Y a día de hoy Los países Ya no tienen Absolutamente Ningún sentido Está bien para Forma de Controlar el terreno Ya os lo digo Porque no puede existir Un órgano mundial Que lo controle todo Eso sería imposible Si ya es complicado Que un presidente De un gobierno De un país Controle bien Un país Imaginaos una persona Que tenga que controlar El planeta entero Eso es imposible ¿Vale? Vamos a dar la salida aquí Y eso Que pienso Personalmente Que ya no tenemos Que pensar Que somos un país Sino que somos Un planeta El planeta tierra Y tenemos que defender Al planeta tierra No como juego ¿Vale? Olvidémonos De que estamos En un juego Y me refiero En la vida real Fuera países ¿Vale? Yo soy muy Pro España ¿Vale? Pero Hay que reconocer Que no es el momento De los países Ni de las nacionalidades Ni de nada Es el momento De la tierra Somos un planeta Y tenemos que empezar A vivir como eso Un planeta Aquí Nada de dividir cosas Porque no tiene sentido Hay gente que tiene mucho En cuanto a comida Hay gente que tiene muy poco Y eso no puede seguir así Pero bueno Seguramente haya 0,2 personas Que hayan llegado A esta parte del vídeo Espero que a esa gente Pues les haya gustado Y nada Pues como estáis viendo El juego termina así Sin una historia final Que era lo que yo quisiera Porque si tenía Una pedazo de historia Introductoria Lo suyo hubiera sido Que historia final También hubiera Dentro de la partida Aunque Dentro de un jugador Solo exista La partida normal Y corriente ¿Vale? Pero bueno El juego también es variado Porque te permite Modo multijugador O mods Yo No juego Nunca Modo multijugador En los juegos Porque generalmente Necesitan internet Ya sabéis que mi red Suele ser una cacota Y además La gente O sea Yo Con que me ponga a jugar Con otra persona Pierdo en 5 minutos ¿Vale? Entonces Pues No me parece interesante Traeros un vídeo Tan patata Dentro de lo que cabe Mis vídeos son malos Pero Es que ya Si me pongo a pelearme Con otra persona De verdad Que serían Una patata Bueno pues chicos Eso Espero que os haya gustado Si habéis llegado hasta aquí Pues dejadmelo abajo En los comentarios Que me hace ilusión Que veáis el vídeo entero Y bueno Pues nos veremos En una próxima serie Que de momento No sé cuál es Buen camino Chao